¡Hola! ¡Suscríbete! con la mano, vamos busque, busque, que las bolas siéntalo con la mano, siéntalo con la mano no es para ni nadar, no sirve pon la cabeza, acuéstese eso, así es, el único que lo ha hecho bien acuéstese acuéstese hágale flaco, o sea, devuéltenme a ver, acotado acuéstese, acuéstese flaco, así no como ahora ay no uno y aire siéntate, siéntate por abajo después de este equipo vamos nosotros, háganse para acá tienen que agachar la cabeza, chicos ir capturando la gorita en el color que les dije bueno, la primera de la técnica vamos para allá vamos para acá es por allá ajá, si Gabo dice que es por allá y ya él vio dónde es tienen que seguir a Gabo, el equipo chicos, eso es así entonces guíenlos a ustedes guíenlos a ustedes vamos salimos ocho es igual de 25 puntos cada gorita hay ocho ok ya va a tirar un barro y ¡ay! 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 ¡ay!